Gracias, es muy triste compartir con ustedes que hoy llegamos a un año de la detención injusta y arbitraria de Miguel, un año de sufrimiento, de angustia, meses llenos de incertidumbre, de desesperación. Para la familia no ha sido fácil, imagínate para él estando en esas cuatro paredes sin poder ver a la familia de manera constante, sino solo cuando se ha autorizado por ellos. Y lo otro también que uno se pone a pensar en esta parte inhumana de que tampoco se les ha permitido el ingreso de un libro y menos de una Biblia que es tan vital, tan importante para todos los que creemos en Dios. No ha podido leer en todo este tiempo absolutamente nada, tampoco se le permite el ingreso de medicina más que la que le facilitan en ese lugar, tampoco que un médico o un experto lo atienda, él es un paciente crónico, por lo tanto necesita ser atendido y realizarse también exámenes que tengan que ver con sus padecimientos. Lo otro que nos preocupa es que está muy bajo de peso. Nosotros calculamos que pesa menos de 150 libras, realmente nos impactó el día que lo vimos, cómo está de delgadito, de delgadito, totalmente distinto al Miguel que hemos visto antes de este año. Su pelo está bien largo, está bien barbudo, pero algo que nos conforta como familia es su fe y su fortaleza, siempre tiene una sonrisa para nosotros, siempre está confiando en el Señor y siempre está animado y eso realmente como familia nos alienta porque estando en ese lugar nadie va a estar contento, nadie va a estar bien, las condiciones pues no son las mejores. Sin embargo, verlo siempre con una sonrisa para nosotros, eso pues nos alienta y siempre salimos con el corazón roto, pero confiando en el Señor de que pronto va a estar con nosotros y va a estar en libertad gozando de ese derecho que tiene. Y qué triste que todo este año no se les ha permitido que pueda ver a la niña, un derecho que tiene Alejandra de poder ver a su padre, de poder compartir con él, aunque sea una llamada telefónica no se ha permitido. En diferentes ocasiones hemos pedido que ella pueda ver a su papá y se ha hecho a través de videos, a través de dibujos, pero no hemos obtenido respuesta de parte de las autoridades para que la niña pueda ver a su padre. Le hace falta muchísimo del afecto, le hace falta verlo, es una niña de ocho años que merece, que merece ver a su padre y que realmente le está afectando muchísimo la ausencia de él. Seguimos demandando la libertad de Miguel y respeto de los derechos humanos. Miguel es un periodista, es un periodista, no ha cometido ningún delito, es inocente, la libertad de expresión es un derecho y está establecida en la constitución política de nuestro país. Pensar diferente, tener un pensamiento crítico no es delito. Miguel es inocente y vamos a seguir recalcando esto una y otra vez, porque es injusto todo lo que está pasando y como familiares también nos unimos al ayuno que Miguel está realizando el día de hoy. Miguel está ofreciendo un ayuno a Dios en este año que ha sido difícil, sin embargo, siempre queriendo en el Señor que su libertad va a estar muy pronto. Él ha decidido este 21 de junio ofrecer un ayuno al Señor y como familia también nos estamos uniendo a esto y las personas igual que desean hacerlo, pues bienvenido sea.